Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, un placer estar de nuevo acá con ustedes. Hoy vamos a necesitar para la clase una colchoneta, ¿sí? en el suelo. Vamos a utilizar estos dos flota-flota, que en realidad de un flota-flota sacamos cuatro, ¿sí? Pero vamos a utilizar dos. Y vamos a utilizar también el toallón de enrollado de toalla gordito, ¿sí? Es un toallón de los grandes, ¿no? Lo vamos a reservar. A ver, acá, esto lo dejamos para más tarde. Vamos a utilizar uno ahora, nada más que para empezar a hacer como un masajito acá en la panza. A ver, subimos y bajamos como si amasáramos, ¿sí? Presionando con las manos. Ah, y vamos a necesitar una pared, porque quiero estirarme un poquito ahí con el flota-flota contra la pared. A ver, vamos a ir presionando aquí todo hacia abajo. Voy masajeando también las muñecas. Voy a hacer un masaje, pero ahora acá no hago amasando. Acá lo hago presionando todo aquí lateral para estimular el mediano acá de vesícula biliar. Presiono, presiono, lo hacemos del otro lado. Eso. Muy bien. Todo aquí. Perfecto. Vamos a masajear también toda la zona del sacro. Muy bien. Sacro también. Eso. Y lo reservo otro ratito y vamos a calentar las manos. A ver. Vamos a hacer un poquito de golpecito acá en las muñecas. Para activar los puntitos de pericardio, de corazón, protector cardíaco. Eso. Vamos a golpear un poquito el meñique. Así le damos energía al intestino delgado. Eso. Y aquí le vamos a dar energía al intestino grueso y al pulmón. Muy bien. Muy bien. Y un poquito entre los dedos para activar. A ver. Eso. Y para desinflamar el cuerpo, ¿sí? Perfecto. Y vamos a dar unos golpecitos en los pómulos. Que esto es para dar energía a toda la parte digestiva, ¿sí? Para mejorar la digestión. Entonces, golpeo un poquito con dos dedos, ¿vieron? Con dos dedos. Los pómulos. Ahí está. Muy bien. Que tiene que ver con unos puntitos de estómago acá. Eso. Refregamos las manos de nuevo. Refregamos nuevamente. Ah, tengan la pelotita de tenis. ¿Vieron que la pelotita de tenis siempre está? Así que la dejamos acá para más tarde. Masajeamos las manos. Calentamos bien. Hacemos un poquito de movimiento. Miren. Para que se ahuequen las palmas. Y se llenen de energía. Eso. Bueno. Y vamos a poner las manos sobre la cintura. Voy a hacer un movimiento. Eso. Dejamos los pies anchos de cadera. A ver. Toda la vueltita para un lado. Muy bien. Y toda la vueltita para el otro. Ahí está. Genial. Eso. Perfecto. Perfecto. Paramos aquí. Voy a llevar un hombro y el otro. Un hombro y el otro para atrás. Eso. Genial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y ponemos las manos con los pulgares hacia afuera. Inhalando, abro bien el pecho y el corazón. Y exhalando, giro las palmas. Y hago como un círculo acá adelante. Entonces, inspiro. Y exhalo por la boca si quiero. Vuelvo a inhalar. Soplo. Inhalando. Tratamos de que la inhalación sea la mitad de lo que tardamos al exhalar. ¿Sí? Yo acá lo hice por la nariz para no hacer ruido y poder hablar. Inhalando, pónganle que contamos hasta cuatro. Hacemos uno, dos, tres, cuatro. Y al exhalar, vamos soplando el aire y vamos contando hasta ocho. ¿Cuándo llego acá con las manitos? Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a ver, inhalando. Inhalando. Una más. Inhalando. Perfecto. Juntamos los codos. Dejamos los pulgares hacia afuera de nuevo. Y vamos a ir despacito. Inhalando. Abro. Llevo los codos. Y arqueo un poquito la parte superior. ¿Sí? Y exhalando, vuelvo y redondeo. Inhalando, abro. Llevo los codos hacia abajo. Cuidado la cabeza. ¿Sí? Exhalo. Y otra vez. Inspiro. Abro, abro. Y exhalo aquí. Y nuevamente. Abriendo el pecho, el corazón. Y regreso. Y hago uno más. Abro, 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 abro. Y vuelvo. Muy bien. Y vamos a agarrar el rulo, este rulo. El flota, flota. A ver si se ve acá. Más o menos se ve acá. Bueno, voy a hacer acá mejor. Quiero que pongan las manitos sobre flota, flota. Fíjense, yo me voy a lachar. Para que vean. Voy a ir como amasando. No me van a ver las muñecas ahí. A ver acá. Acá se ve mejor. Corremos la cortina. A ver. Voy a ir como amasando, subiendo y bajando. Presionando muñecas. Presionando palmas. A ver. Presionando. Eso. Y me voy bien arriba, bien arriba. Que me voy de la cámara. Que ustedes vayan bien arriba. Levanten talón. Y me acerco con la cabeza acá a la pared. Y vuelvo a bajar. Y otra vez. Arriba. Inhalando. Me estiro. Exhalando. Vuelvo. Nuevamente. Con los brazos sigan, 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 sigan. Me estiro acá. Levanto talón. Puntitas de los pies. Y vuelvo. Y otra vez. A ver. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Ahí está. Es muy agradable. Vamos a utilizar este rincón. Que hace mucho que lo usamos. O sea, un rincón que tengan en la casa. Ponemos las manitos acá. A los costados. Una mano en cada pared. Tomamos distancia ahí de los brazos. Las manos a la altura de los hombros. Y voy a ir. Acercándome. Sin levantar talón. Y regresando. A ver si me toma bien. Sí. Fíjense que acá se unen los homóplatos acá atrás. Ahí. Y acá los estiramos un poquito. Aquí los juntamos. Y aquí los separamos. Y otra vez. A ver. Ahí está. Vamos juntando. Y vamos separando. Y que no se despeguen los talones del piso. ¿Vieron? Que no se despeguen. Ahí está. Hago uno más. Y hago otro más. Muy bien. Y el último. Perfecto. Y todo esto para trabajar la parte posterior. Porque después. Vamos a utilizar estos dos mismos. Por eso les pido dos. Los vamos a utilizar a los costados de la columna vertebral. ¿Sí? Para la gente que no se puede poner. Para los alumnos que no se puedan poner los palos de escoba. ¿Vieron? A veces los palos de escoba son muy duros. Hay mucha contractura. Y hay que ir empezando por estos. Entonces. Dejamos de esos ahí. Venimos de nuevo acá. Ya nos estiramos. Ya hicimos ahí en la pared lo que necesitábamos hacer. Agarramos las rodillas. Y hacemos unos círculos suavecitos. A ver. Todo para un lado. Y todo para el otro. Eso. Muy bien. Y vamos a agregar. Vamos a agregar. A ver. Todo para el otro lado. Otro un poquito. Y vamos a agregar un movimiento que va a abarcar la cadera. Y los pies también. Entonces. Miren. Pies juntos. Pies juntos. Abrimos pie izquierdo. Avanzamos pie derecho. Como si. Como si fuéramos a dar un paso. ¿Sí? Ponemos la mano acá en la cadera. En la articulación. Y hacemos un movimiento. Miren. Círculo. Todo hacia adentro. A ver. Si alguien siente que tiene falta de equilibrio. Pone la mano en la pared. Porque me interesa. El círculo. Todo hacia adentro. A ver. Y todo hacia afuera. Y la cadera. ¿Sí? Tiene que hacer el círculo bien amplio. Pero sobre la pierna que está acá adelante. Sobre esta articulación. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y paro. Y vamos del otro lado. Ubicamos los pies. Abrimos. Avanzamos. Ponemos la mano acá de costado. Y sentimos. Sentimos toda la cadera. Hay que flexionar rodillas. Obvio. Toda la cadera. Toda la vueltita. A ver. Muy bien. Muy bien. Me apoyo en una pared. Si tengo falta de equilibrio. Si no, me quedo acá. Y giro. Y giro. Al revés. Todo al revés. Eso. Muy bien. Perfecto. Muy lindo. Bueno. Vamos a estirarnos de nuevo. Vamos a ubicar ahora. Vamos a entrelazar los dedos meñiques. ¿Sí? Por el lado interno del meñique pasa el meridiano del corazón. Entonces. Ahí los enganchamos. ¿Sí? Dejamos las manos relajadas. Dejamos los pies separados ancho de cadera. Voy a ir hacia adentro con las manos. Y me voy a ir hacia arriba. Que queden los bracitos extendidos. Me caigo a un lateral. Me caigo al otro lateral. Y otra vez. A ver. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a ir haciendo toda la vueltita para regresar. Nuevamente. Pero me voy a ir más abajo ahora. Y vuelvo a subir aquí. Y me voy hacia un lado. Me voy hacia el otro. Y vuelvo. Y hago toda la vueltita acá abajo. Y otra vez. Arriba inhalando. Exhalando lateral. Y exhalando al otro lado. Y vuelvo. Y vuelvo. Y nuevamente. Voy a hacer el movimiento. Y me voy a poner de costado ahora. Aquí. Miren. Todo hacia adelante. Flexionando rodillas. Todo hacia arriba. Y estiro. Y vuelvo. Y ahora no me voy más lateral. Todo hacia adelante. Y todo hacia arriba. Muy bien. Y paramos. Paramos. Sacudimos un poquito las manos. Masajeamos. Masajen el dedo chiquito. A ver. Para que no nos quede demasiado estimulado. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Lo masajeamos. Ahí está. Nos lavamos las manos. Hacemos de cuenta que nos lavamos las muñecas. Masajen el dedo chiquito. Bueno. Y ahora vamos a buscar nuestra pelotita de tenis. Y vamos a hacernos el masaje en los pies como nos hacemos siempre. A ver. Presionando todo el arco. A ver. Todo el talón. Todo de costadito. Costado interno. Ahí. Voy yendo hasta debajo de los dedos. Eso. Muy bien. Me pongo más acá para que me agarre mejor la cámara. Voy debajo del dedito chiquito. Que trabaja toda la zona de hombros. Hoy vamos a sentirnos muy bien con los brazos, con los hombros. Por todo el trabajo que hicimos. A ver. Talón. Presionen un poquito. Talón. Vuelvo a presionar. Eso. Y voy a poner la pelotita debajo de la almohadilla del pie. Y voy a volver a presionar acá que me va a dar energía el riñón. Eso. Muy bien. Muy bien. Y ahora con la pelotita acá debajo de la almohadilla. Suban los dedos. Y después vuelvan a agarrarlos. Como que subimos y los redondeamos. Subimos y redondeamos. A ver esos deditos. Muy bien. Ahí vamos. Y vamos del otro lado. Entonces. Masajeo. Toda la planta del pie. Bien masajeada. Todo. El arco. Hasta debajo del dedo gordo. Eso. El dedo chiquito. Toda la planta. Como si la pudiéramos pintar con la pelotita. Bien de costado. Debajo del dedo gordo. Muy bien. Muy bien. Todo aquí. Despacito. El dedito chiquito. Y todo el borde externo. Y el talón. Presiono talón. Presiono el talón de nuevo. Y vamos a ir debajo de la almohadilla. Presionamos un poquito para darle energía al riñón. Que está el punto número uno del riñón. Eso. Y levantamos los dedos y los bajamos. Levanto y bajo. Levanto y bajo. A ver cómo están de flexible nuestros dedos. En los pies. Muy bien. Uno más. Y paro. Y dejamos la pelotita por aquí. Y bueno. Acomodamos todo. Y ahora voy a bajar un poquito acá la cámara. A ver. Ahí está. Así me van a ver mejor. Bueno. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar el rollo de toalla. Bien cerquita. Lo flota, flota también. Bueno. Y vamos a sentarnos ahora. Ahí está. Nos vamos a atornillar los pies. Pero primero, venga. Les hacemos un masajito acá en la planta. Con la palma todo hacia adentro. A ver. Para estimular un poquito más. Palma con el punto uno del riñón que tenemos acá en la planta del pie. ¿Sí? Le hacemos unas vueltitas acá para activar la energía. Ahí está. Agarramos los dedos. Los llevamos para un lado y para el otro. A ver. Eso. Ahí está. Presionamos un poquito el empeine. ¿Sí? Entre el dedo gordo. Entre todos los dedos. Pasen el pulgar. Los dos pulgares. ¿Vieron? Entonces vamos presionando entre los dedos de los pies. Entre todas las falanges. Entre el dedo chiquito y el que le sigue. Entre el anterior. Todo. Todo. Presiono. Presiono. Bárbaro. Ya me quedó el pie divino. Acunamos. A ver. Acunamos. Con la espalda lo más derecha que puedan. Para trabajar siempre y darle un toquecito al ciático. Muy bien. Ahí. Y vamos del otro lado. Y este pie quedó maravillosamente. Y este le hacemos. El masaje circular. En la planta del pie. Palma. Con punto de riñón. Todo va hacia adentro. Queda como una cosquillita de electricidad. Muy bien. Lo atornillo un poquito. Creo que aquel no lo atornillé ahora que me acuerdo. Bueno, no importa. Hoy estoy un poco distraída. ¿Vieron? Discúlpenme. Si no lo atornillé, después lo atornillamos de nuevo. No, no lo atornillé. Ahora voy a atornillar. Ahí. Eso. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos. Eso. Porque hicimos este. Por eso lo atornillamos. Presionamos acá toda la parte del empeine. Presiono. 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 Eso. Y me agarro los dedos. Y los tiro para un lado y para el otro. A ver. Ahí está. Muy bien. Antes de seguir con el bebé, vengan. Atornillen acá. Por las dudas. Que no me quede un pie más atornillado que el otro. Ahora que lo estoy haciendo, creo que ya lo hice. No importa. Acuden. Mil disculpas. Mil disculpas. No importa, ¿cierto? Que llamamos un poquito más. No importa. Eso. Muy bien. Todo acá el balanceo del bebé. Paro. Me agarro las dos piernas. Las tibias. Todo acá adentro y el peroné por afuera. Y empiezo a presionar. Y presiono todo hermoso. A ver. Masaje total acá. Masaje por detrás de los gemelos. Entre los dos gemelos masajeamos. Muy bien. Punto de rejuvenecer el 36 de estómago. Lo presiono para tener muy bien, pero muy bien, todo, todo, todo. La verdad que este punto es maravilloso. Nos ayuda en todo. En la parte digestiva. En regular la presión sanguínea. Es maravilloso. Todo de aquí. Bárbaro. Una vez que hicimos ese, ponemos. A ver. Las piernas bien separadas. Bien separadas. Vamos a ir lateral acá. Ay. Estirando, estirando todo. Lateral al otro lado. Muy bien. Volvemos despacito. Me caigo, me caigo. Eso. Y vuelvo. Ah. Ahí está. Buenísimo. Podemos agarrar un flota-flota ahora. Y podemos ir hacia adelante. Sintiendo toda la parte interna de las piernas. Miren. Voy. Voy a desaparecer ahí de la cámara, pero no importa. Ustedes bajen hasta donde puedan. Nos estiramos aquí. Y volvemos. Y vamos a sentir que se estira toda esta parte interna. Vuelvo a ir como amasando con los dos brazos. Me estiro. Vuelvo despacito. Y a otra vez. A ver. Una vez más. Estirando. Y regresando. Y vamos a poner el flota-flota debajo del tobillo. A ver debajo del tobillo. Acá. Tobillo. Ponemos el flota-flota. Nos vamos a ir lateral sobre la pierna. Para estimular por detrás meridiano de vejiga. Ahí. Volvemos despacito. Me voy a poner uno de cada lado. Ya que tengo dos. Me voy al otro lado. Ahí está. Me caigo. Siento todo del lateral del cuerpo. Y vuelvo a dejar caer. Eso. Y hacemos uno más. Ahí está. Muy bien. Y volvemos despacito. Perfecto. Y volvemos. Traemos las piernas. Voy a dejar acá esto flota-flota. Nos vamos a acostar. Boca arriba. Vamos a hacer los balanceos laterales. Vamos a hacer los balanceos laterales. A ver. Balanceos laterales. Voy hacia un lado. Voy hacia el otro. A ver. Bien, 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 bien redondo acá para que se sienta toda la cintura. A ver cómo está la cintura hoy. Eso. A un lado. Al otro. Muy bien. Hacemos unos círculos. A ver esos círculos. Y al revés. Círculos al revés. Sientan las cingles. ¿Sí? Sientan las cingles. Todo el movimiento. Eso. Muy, pero muy bien. Y vamos a ir ubicando los pies en el suelo. A ver. Ancho de cadera. ¿Sí? Ancho de cadera. Vamos a... Si necesitábamos algo debajo de la cintura, bueno, ahora lo sacamos. Igual. Vamos a ir con los dedos entrelazados. Ya nos vamos hacia arriba. Levantamos cola. Presionamos los pies contra el piso. Y nos vamos atrás. Extendiendo brazos a los costados de las orejas. Contrayendo suelo pélvico. Y vamos regresando, regresando, regresando. Vértebra a vértebra. Y seguramente vamos a sentir los homóplatos. Toda la zona dorsal. Fíjense cómo se siente. ¿Sí? Muy bien. Voy caminando, caminando despacito. Camino con la cola. Muy bien. Otra vez, arriba. Me estiro, me estiro, me estiro, me estiro. Extiendo bien los brazos atrás. Y voy regresando, regresando, regresando. Vértebra a vértebra. Muy bien. Y volvemos con los brazos. Perfecto. Vamos ahora a agarrar las dos piernitas. Vamos a hacer unos círculos en espejo. Todo hacia afuera. A ver. Muy bien. Y todo hacia adentro. A ver, hacia adentro. Genial. Genial, genial, genial. Muy bien. Y despacito. A ver. Paramos acá. Voy a dejar. La pierna derecha sobre la pierna izquierda. El pie izquierdo está en el suelo. Manos sobre las costillas. Dejo caer. Torsión. Todo hacia el lado izquierdo. Despego la cola. No despego ni hombros ni codos. Miro a la derecha. Vuelvo. Me caigo todo al otro lado. Presiono ese juanete en el piso. Ahí está. Muy bien. Miro a la izquierda. Y vuelvo. Y si quiero un poquito más fuerte, subo las dos piernas sobre el vientre. Me caigo. Todo a la izquierda. Donde caigo apoyo los pies. Eso miro a la derecha. Y vuelvo. Y todo a la derecha. Y giro la cabeza hacia la izquierda. Yo no puedo bajar más porque tengo la pared. Pero ustedes sí. Y volvemos despacito. Muy bien. Y cambiamos las piernas. Y apoyamos el pie derecho en el suelo. ¿Sí? Entonces vamos todo a la derecha. Eso. Muy bien. Y volvemos y vamos todo a la izquierda. Aplastamos el juanete acá del pie derecho. Muy bien. Y vuelvo. Me voy hacia la panza. Dejo caer todo a la izquierda. A la derecha. Perdón. Eso. Y vuelvo. Y me voy todo a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Y me quedo acá. Y respiro. Muy bien. Perfecto. Volvemos despacito. Unos golpecitos acá en la cadera. Por las dudas que se haya estirado mucho toda la zona. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Y ahora entonces vamos a traer el almohadón. Vamos a ubicar estos dos. Flota, flota. Uno a cada lado de la columna. Me voy a traer acá. Miren. Ponemos el almohadón. Acá va en la cabeza. Acá va en un rollo. Y acá va en el otro. Y mi columna va a quedar justo acá en el medio. ¿Sí? En el medio de los dos. Flota, flota. Entonces. Primero me acomodo. Ahí está. Y siento. Cómo está uno al lado del otro. ¿Sí? La columna en el medio. Apoyo la cabeza. Y me voy a poner flota, flota. El flota, flota. El rollo de toalla debajo de la cadera. ¿Sí? Y una vez que estoy acá, me fijo. Que quede todo bien ubicado. Que no se me corra nada. Vamos a ir haciendo trencitos. A ver los trencitos. Todo hacia adelante. Todo hacia adelante. Y bien enormes los quiero. Porque esto no duele. Esto es como un masaje. No es como cuando ponemos los palitos de escoba. Todo aquí y todo al revés. Haga todo al revés. Y aparte es muy cómodo. Muy cómodo. Porque son blanditos. Todo hacia atrás. Eso. Muy bien. Cruzo. Cruzo. Abro. Cruzo. Y abro. Y llevamos los brazos acá arriba. Cruzando. Abriendo. Cruzando. Eso. Todo el movimiento. A ver. Ahí está. Como si estuviéramos pintando el techo. Ahora pintamos acá. Pinto. Vuelvo a pintar. Vuelvo a abrir. Y vuelvo a cerrar. Muy bien. Y llevo un bracito para atrás. Y el otro. A ver el soldado acá. Si vemos que se empiezan a correr. Que yo siento a uno acá que se me está corriendo. Lo vuelvo a ubicar. Porque a veces las mismas contracturas hacen que se corran. ¿Sí? Hago uno más. Y hago otro más. Y paro. Y desde acá hago un cerrucho desde el hombro. Hombro. Sube un hombro y baja el hombro. A ver. Uno y uno. Uno y uno. Eso. Subo y bajo. Subo y bajo. Subo y bajo. Perfecto. Y paro acá. Paro acá. Me estiro acá arriba. Todo lo que puedo. Eso. Llevo los bracitos para atrás. Puedo hacer con las palmas hacia afuera. Puedo hacer un círculo. Es un poquito más fuerte que agarrarse los codos. ¿Vieron? Un círculo estirando bien las palmas hacia afuera y toda la parte interna de los brazos. A ver. Al revés. Al revés. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y paro. Paro acá. Siento los flotaflotas. Cruzamos los brazos y abrimos. Abro el pecho. Abro el corazón. Y vuelvo a cerrar. Y lo voy haciendo alternadamente. ¿Vieron? Cruzo. Vuelvo a abrir. Apoyo codos. Cruzo. Vuelvo a abrir. Y ya tiene que estar la parte dorsal súper, pero súper tibiecita. Todo el calor ahí a los costados de la columna. ¿Sí? Porque al no doler, al no molestar, podemos seguir activando. Eso. A ver qué hora tengo. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ay, hermoso. Hermoso. Se siente todo el calorcito en las dorsales. Y hasta donde llega el flota a flota que estamos acá en las lumbares. ¿Sí? Bueno. Estamos acá. Ponemos las manitos entrelazadas. Me voy a ir para atrás. Voy a volver. Cuidado acá con los techos. Separo brazos para poder ir más abajo. Bien arriba. Como si tuviéramos, no sé, algo en los brazos, un paro, algo para... Como que vamos golpeando. Atrás. Y volvemos. Atrás. Y vuelvo. Es. Y hago el último. Genial. Unos círculos. Bien amplios. Todo atrás. Todo. A los costados. Y al revés. Muy bien. Todo al revés. Y vamos a dejar estos flota a flota puestos. Los vamos a dejar puestos. Y vamos despacito. Ahí está. A presionar ahora. Ahora, como tenemos el rollo de toalla, presiono una de las piernas sobre el vientre. Presiono. Podemos agarrar por arriba, por abajo. Ahí está. Llevo todo el aire al vientre. Hacemos el masaje interno y regresamos. Y lo hacemos del otro lado. A ver, presiono. Inhalo, 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 exhalo, llevo todo, todo el masaje junto con el aire a toda la parte interna. Una, eso. Y vuelvo. Y vuelvo. Muy bien. Agarro una pierna, agarro la otra, traigo las dos. Presionamos aquí. Que no se nos escape el toallón, ¿sí? Presiono acá ingles, se paro, me voy hacia arriba, me estiro acá con las piernitas. A ver, y traigo una hacia la cabeza y vuelvo. La otra hacia la cabeza y vuelvo. Vieron que queda como una micro flexión de rodillas, ¿sí? Ahí está, mira, ahí. Y volvemos. Y hacemos otra vez. Eso. Y sí me animo. Y no me molesta nada, ¿sí? No me duele tanto. Todo lo que tengo en la espalda, hacemos las bicicletas desde acá. Ahora, ponemos las manos sobre las rodillas para tener un poquito de control. A ver. Hago bicicletas hacia adelante y las hago más amplias. A ver. Y al revés, bicicleta al revés. Y eso. Genial, 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 genial. Y una vez que hicimos la bicicleta al revés, paramos y podemos traer planta con planta. Podemos acercar los pies cerquita de la cola. Podemos llevar los pies bien arriba acá, sobre nuestra cabeza. Y vuelvo a llevarlos aquí. Y los vuelvo a llevar aquí, estirando todo. Y se sienten bien los flotas, flotas ahí en los costados de la columna. Re lindos. Y súper calentita la espalda. Muy bien. Presiona un poquito acá la panza. Ahí está. Y hacemos ranitas. Vamos. Que no se nos vaya la cabeza para atrás, ¿eh? Eso es fundamental. Que no se nos vaya la cabeza. Abro y cierro. Abro y cierro. Todo aquí haciendo las ranas, empujando con talón y con manos. Y al revés. Todo el movimiento al revés. A ver. Abriendo. Eso. Estirando. Así. Maravilloso. Y paro acá y me quedo con los pies y con las manos, todo ubicado. Ay, mantengo la posición hermoso, todo hermoso. Puedo temblar un poquito. Tiemblan, tiemblan las piernas, tiemblan los brazos, tiemblan las manos. Eso. Y vamos a agarrarnos. Miren, por adentro de la pierna y por afuera y nos traemos toda la energía acá a la carrera. Vamos. Presionando. Presionando. Y volviendo a presionar. Eso. Y con las dos manitos, ¿vieron? Hasta las ingles. Vamos del otro lado. Presiono. Presiono. Presiono aquí. Y hagan uno más. Ah, ahí está. Y dejamos las dos piernas acá arriba y hacemos unos círculos. A ver. El espejo. Con las manos también. Manos de flamenco. Pies también. Girando todo hacia afuera. Todo hacia adentro. A ver. Eso. Muy bien. Muy bien. Maravilloso. Y a ver cuánto tiempo nos queda. Bueno. Estamos. Estamos casi, casi. A ver. No. Tenemos tiempo todavía. Bueno. Entonces, desde acá, yo ahora quiero, miren, que salgo un rollo, el otro, el almohadón, si no es necesario, ¿sí? El almohadón, el almohadón, ahí está. Y vamos a sacar también el rollo de toalla y vamos a ubicar, miren la pancita. Los pies con los talones, ¿sí? Apoyados, haciendo palanca contra el piso y con las puntitas de los dedos hacia arriba. Entonces, la cintura, vamos a contraer la panza, los glúteos, todo el suelo pérdico y vamos a apoyar la cintura en el suelo. Y las manos las vamos a llevar con las palmas hacia arriba, como empujando el pecho. Y aquí, me quedo, me quedo, me quedo, sostengo toda la tensión en los brazos, en las piernas, en el suelo pérdico y en la panza. Y acá, y me quedo ahí, eso, aflojo todo, inspiro, soplo, meto panza adentro, contraigo el suelo pérdico, palanca de los talones contra el piso, presionamos las manos y me quedé sin aire. Inhalando, aflojo, separo la cintura del suelo, exhalando. Contraigo, 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 inspiro y soplo. Inhalo y soplo. Me quedo acá, hago palanca en los pies, en la panza que estoy metiendo todo para adentro, suelo pérdico, palmas, volvemos. Última vez. Muy bien. Y paro. Y esto nos va a dar un calor maravilloso, sacudan las piernas. Ahí está. Palmas hacia arriba. Eso. Fíjense cómo quedó toda la zona de homóplatos, toda la zona de hombros. Podemos poner este rollito abajo, debajo de las rodillas y con las palmas hacia arriba nos preparamos para hacer nuestro relax. ¿Nos podemos tapar? Bueno. A ver, vuelvo despacito para despedirme. Muy bien. Y nos vamos a ver entonces la próxima semana. Uy, es una clase más cortita, pero bueno, de todas maneras muy efectiva. Fíjense cómo quedó la espalda. Hagan unas vueltitas con los hombros para atrás a ver si hay menos ruido cuando trabajan los hombros, ¿sí? Bueno, nos vamos a ver entonces el próximo fin de semana. Les dejo un beso enorme, enorme y muchas gracias por estar ahí.